Hola los saurianos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar customizando este Indoraptor de 12 pulgadas El cual de hecho va a ser mi primer custom Y me dirán, ¿Cómo lo vas a pintar? Bueno, pues les explico Tengo planeado pintarlo así como el arte conceptual este que están viendo en pantalla Que así es como iba a ser el Indoraptor, creo La verdad no me acuerdo muy bien, pero ahí está esa imagen Así que, pero bueno, primero le vamos a dar una capa de primeado O creo que así se le llama, no sé Pero ahorita les explico Aquí lo que hice fue pintar a toda la figura de blanco Estoy usando esta pintura de la marca Politec Es acrílica Y bueno, lo que hice fue, como dije, pintar a toda la figura de blanco Para que no se vea tanto ese color negro Y después poner los colores que quiera Pero bueno Ok, ya le puse otra capa de pintura Aquí lo que estoy haciendo Les voy a pintar la franja esta que tiene Pero le voy a poner dos tonos Uno un poco más anaranjado Y encima más amarillo Así que bueno, voy a pintar esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya lo tenemos aquí A nuestro repintado del Indoraptor A ver, tal vez no sea el mejor repintado del mundo Pero bueno, creo que pudo haber quedado bastante peor, ¿no? Y bueno, como dije al principio Para hacer este repaint pedorro Me basé en el video de Toys in the Box Que por cierto Les recomiendo mucho su video Se los dejaré en la descripción La verdad es que tiene muy buenos reviews en su canal Pero bueno, el punto es Yo no soy un experto en hacer este tipo de cosas Pero es que claro, yo lo hice con pintura acrílica Lo cual no tomé en cuenta No recordaba que la pintura acrílica Se ve así Como si le pusieras plastilina encima Pero si alguien de ustedes hace customs Por favor, pónganme en los comentarios Que pintura me recomiendan Como pueden ver, primero Pinté todo el cuerpo Todo, absolutamente todo de blanco Le puse tres tonos de colores aquí Desde esta franja tan característica del dinosaurio Hasta la cola Bueno, así se veía muy vacía la figura, la verdad Así que le puse estos detallitos de rosa En las protoclumas La verdad creo que es que Le da muchos aires de que es un dinosaurio hembra Como se tenía contemplado en el arte conceptual Y pues creo que está muy bien Además de que Les repito, yo no soy profesional Así que le pinté las uñas con un marcador permanente Que tengo ahí Y la verdad Creo que no quedó tan mal Para completar también le pinté estos detalles De rasguños que tiene aquí Y para los dientes Usé un palillo Porque no tengo Pinceles así de chiquitos Pero usé un palillo Y la verdad es que Creo que quedó muy bien Y bueno, para el ojo Igual Lo pinté con un palillo Y de hecho Aún así Se me salió Pero Ya con el marcador permanente Le hice La pupila Y ya fue ahí después Donde le puse los detalles Esos rosas en las protoclumas Y creo que fue una buena mejora Y dirán ¿Qué son estas manchas amarillas que tiene? ¿Se te ensució acaso? Pues ahí fue mi fracaso total Porque Bueno, es que no se ve tanto por la cámara Pero yo quise hacerle ese ¿Cómo se llama? Ese efecto Creo que le llaman gouache O algo así No me acuerdo Pero el chiste es de que mezclan Un poco de pintura con agua Y le dan un Le dan otra capa a la figura Para que se vea más así Un color más real Pero conmigo no es el caso Parece que se miaron en él Parece que se me manchó Pero bueno Pero bueno Creo que no está tan mal Casi no se ve Y ya para darle más protección a la figura Le pedí prestado a mi mamá Un bardiz de uñas Que ella tiene Y lo cubrí todo Esto para que además De que tenga ese efecto reluciente La figura Así evitas que se te raye La pintura más fácil La verdad Mis respetos para Jurassic Primal Y Jurassic Repaints Y todos esos tonales Que hacen Repaints Por el hecho de que Se graban pintándolo Si es muy difícil eso Así que bueno Se aprecia Y ya para terminar Lo vamos a comparar Aquí tenemos con el original Este es el super articulado De Jurassic World De 2018 Y pues en articulación Obviamente van a tener Un montón de diferencias Pero Pero se imaginan Ver a estos dos en la misma película Hubiera estado genial Pero pues bueno A pesar de que esta es una figura Fuera de escala La verdad es que Si queda a escala Y pues bueno Díganme que opinan En los comentarios Sobre este custom Pero bueno Ya se acabó el video Sígueme en mis redes Y bye